FEMO ASOMA FEMO ASOMA FEMO ASOMA su página mejor inscribiré en la historia su página mejor Cabral, soldado heroico cubriéndose de gloria cual precio a la victoria su vida rinde haciéndose inmortal y allí salvo su arrojo la vida al pan naciente de medio continente honor, honor, gran Cabral y allí salvo su arrojo con la victoria con la victoria con la victoria Gracias por ver el video.